Vamos a estrenar un tema nuevo, un disco nuevo, señoras y señores recién saliditos Y un éxito, un éxito de mi carnal Alfredo Vélez, sonido masterboy, siempre con el oncito del sabor, sonido prisma Apenas la santa trabajando mi compadre Alfredo Vélez Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo que se llama y se titula Los pancitos poblanos Al estilo y a la manera del oncito del sabor Vámonos, así iniciamos Escucha el pianito Qué chulos los pianitos Y entonces al grito de guerra Ahí va Leobardo Salas y su sonido prisma Mira qué bonito, sabroso Toda la banda prisma, María presenta el challenge, sabor, sonido prisma Qué bonito, son bonitos Adiós 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 Pide la luz para Pedro Velasco Ya presente ya nos acompaña San Plazo Prisma, el osito del Sazazador Llegaron las luplas, los ositos del osito del sabor sonido Prisma Venga el sabor, échale Prisma Ahí están para El Gallo Y todos mis agarros, los chanchos diablos Las salientes del garage Venga el sabor Y dice Pide la luz para Estelita, Estrellita Toda la gente del Bronx de Nueva York Que presenta ya nos acompaña San Plazo Prisma, el osito del Sazazador Mirá que bonita cumbia San Plazo Dice ya venimos, ya llegamos Con sonido Prisma ya lo reportamos Toda la familia de los santos presenta San Plazo de Coranza Prisma, el osito del Sazazador Súbele San Plazo, dice Qué bonito San Plazo, saludos para Rigo La presente ya nos acompaña, venga el sabor Ándale Dice el saludo, dice el sonido Prisma Compra el sabor a la antigüita Libre 50 Venga pero qué sabor es Dice yo no soy bueno para las rimas Bueno sí, aquí estoy apoyando a mi padrino Sonido Prisma San Plazo Prisma, el osito del Sazazador Dice la luz para el mejor DJ DJ Nimo Toda la gente de Michigan Atención para mi hermano mayor Sonido Jujizador San Plazo La presente ya nos acompaña El día de mañana lo va a estrenar El día de mañana lo estrenar Qué bonito, está bonito, venga el sabor Súbele San Plazo Prisma El osito del Sazazador Aquí lo ponemos y diciéndole buenas Cuento con la presencia de los ositos del Sazazador Oye pero qué sabor es Allí lo estrenamos bonito y sabroso Los pancitos poblados Qué bonitos, son bonitos El ritmo y el sabor Qué bonito, son bonitos, venga Ahí están para Rigo Para El Gallo Para Lupita Hermosa Dice saludos para la chica sexy Toda la gente de Michigan Los dos acompañan Venga el sabor Salido Prisma Dice saludos para Para el Yubi Toda la gente de Lejanto También New York Para mis aijados Para los mis aijados De Brooklyn, Nueva York Presente, gracias Se va el tema